hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo que es para mí en mi canal que es el Path of Exile yo no lo había jugado nunca y bueno me ha llamado la atención tenerlo para traeros algo diferente tengo aquí a una que me he creado se llama Cupi de Cupita porque tiene arco y flecha no sé si lo entendáis pero bueno me ha tocado ya había comenzado porque vuelve a comenzar que raro ah mira si tengo el que raro volví a comenzar allí me ha dado dos arco y flecha lo que no sé es cómo se dispara este a los dos a ver es que no logro diferenciar el botoncito sabes no logro diferenciar este con el derecho este con el del medio pero yo bueno no sé pero he visto que son se juega con más gente yo estoy aprendiendo a jugar viste que se juega con más gente hay una persona que estaba ahí comerciando está por supuesto el de la derecha el del fuego me gasta maná pero bueno quería este es mi primer paso mi aprendizaje si sabéis jugarlo si queréis jugar mira ves vas hablando gente que hacen intercambios y me imagino que de algunos productos son del web browser están haciendo intercambios pero me lo he puesto en inglés o puse el primero en español pero ya que veo que mucha gente escribe en inglés pues lo he decidido ponerlo en inglés o sea mucha gente está escribiendo aquí ups no tengo más claro tiene para no sólo la molestia que me da es que escriban cosas inapropiadas realmente no me gusta realmente el respeto para mí es importante pero bueno sino la gente no lo respeta pues nada Cuerpo, cadáver, vamos A ver si me consigo cosas Que me hagan mejorar Algo que he visto es que Estas cosas Las cajas y los barriles Te obligan a acercarte para abrirlo Cosa que es lógico No tienes que editar Hemos ganado un skill ¿Y cómo entran las skills? El inventario ¿Esto es mejor que el que tengo? Yo creo que sí No, porque este tiene ¿Me lo puedo quitar? No, este es Es que no me dice cómo compararlo Esto es un tutorial No puede, aquí se puede Vale Pero esta es 19 Ah, cuando me lo... Uh, mira, me equivoqué Entonces, este ¿Le puedo quitar esto? ¿Sí? Ah, qué bueno Y no lo puedo poner ahí No pasa nada ¿A quién se lo puedo poner? Ah, este Perfecto Entonces, en teoría Yo esto lo disparo más fuerte ¿No? ¿No? Digo yo No sé Bueno, no me he fijado Luego me fijaré Precure o press P Ah, mencionamos la P Para ver las skills Estoy teniendo Las skills Vamos a ponerlo aquí Apply the point to confirm your selection Apply point Ah, aquí Vale Como dije Estoy aprendiendo Si ves que me equivoco Bueno, mira Las cosas que pasan Se me gustaría ver eso De las trades Las ventas De los objetos Que vas consiguiendo Y bueno Es el inicio Ah Es un nivel Bajo ¿Qué nivel dice que soy? ¿Algún sitio lo dice? ¿Algún sitio lo dice? A ver Las teclas Vi que tenía Una tecla Este es el mapa Aquí pues Lo que dice Shop Ah Mira, mira Mira, mira Y estas moneditas ¿De dónde las saco? ¿Dónde dice cuánto tengo? Ah, aquí dice que tengo cero Y se puede comprar puntos Bueno, todo eso viene su momento Viene su tiempo Yo voy a empezar a jugarlo con vosotros En un gameplay Y luego Aquí creo que está sacada Y luego si Ah, no No Luego si O sea, voy a estar Como con mi cuenta Investigando Jugando Avanzando Para ver Cómo comprar cosas Seguramente compraré Porquerías Al inicio Y luego ya empezaré A comprar De verdad Cosas buenas Pero bueno Estoy empezando a jugarlo Y Eh Ah, si dispara el de fuego Si Si dispara Si lo abre Este A ver Esto es vida Está en el 1 Estas son las teclas Creo Y aquí Los disparos Bueno Imagino yo Sigo caminando por la playa Seguimos investigando ¿Qué es esto? ¿Cuándo está visto? Este un bicho A menos que sea alienígena Un bicho De esto Que me dispare Que me dispare Es porquería O sea Un ¿Cómo se llama? Un cangrejito Un No sé qué animal Era ¿Sí? ¿Qué hay? No creo ¿No? ¡Uy! ¡Uy! Este sí que es heavy Aquí tenemos que ir Con cuidado Menos mal que Haciendo en teoría ¡Uy! Se ha puesto como león Molesto Y le ha crecido la vida ¿Cómo es eso posible? No se dio vida A ver Lo tenemos a la mitad Seguimos dándole Hay gente más difícil Que el otro Que estaba jugando yo A ver Hay más Hay varias cosas ¿Por qué no me das más? ¿Por qué no me da todo? Este es 22 19 Y este arco Es Crea 513 Y 513 es igual 5% de critical Bueno Es totalmente igual Y esto Yo creo que esto no lo puedo usar yo Porque está así como rojo Sí No No lo puedo utilizar Esto sí pudiese yo utilizarlo Pero no quiero utilizarlo Yo soy Yo no soy mago Bueno Esto es para identificar No sé qué es esto No sé por qué está rojo Aquí dice Se requiere 15 de inteligencia 15 de inteligencia No soy inteligente A ver ¿Tenemos puntos? ¿Tenemos puntos? No No tengo puntos Pero Inventario Cosmético Microtransacciones Esto Vale Pues Yo estoy tratando De aprender Estoy tratando Lo siento Sí Character screen Este es lo que tengo Bueno Seguimos investigando Ese lo hemos matado Cuidado Le hemos dado Matarle Y alguien me abre la puerta Hay que pasar para allá ¿Y el mapa? ¿Cuál era? A ver Este será el mapa O sea Tendré que entrar Parece que sí No sé si es una mazmorra O qué es Pero bueno Dime qué te parece Dime si te gusta El juego Dime Coméntame cualquier cosa Si lo estás jugando Si lo jugarías Vamos a investigar No sé qué es esto No sé si es Una casa O algo ¿Qué es lo que Maramor Maramor Of Namakonui ¿Qué es lo que ¿Tienes un amor Ese la mano ¿Qué es lo que Seguimos? ¿Qué es lo que Seguimos? Bueno Yo por lo que creo Otra vez Yo por lo que creo Esta es una ciudad Donde dejo Mis cosas Incluso Estas son mis cosas Creo yo Vale, ahora Ah, esta es la zona donde están todos los Todos los humanos Ay, perdón, he golpeado el micrófono ¿Dónde yo podría comparar? Eh, esto es un arco, ¿no? No Entonces, estas son las piedras que te dan cosas Ok, por ejemplo, esto tengo estas dos Attack melee, strike physical level 1 A ver una cosa, espera, espera Este dice, que quiere nivel 1 Far Spawning Arrow O sea, esta es como Sí, de ataque Multiple Arrow Y esta Vamos a poner esta aquí Para probar qué hace Vale, te la vamos a guardar Aunque, oh, este arco tiene 3 Yo voy a cambiar de arco Y a este Se lo voy a poner aquí Y a este Ahora que te voy a comprar unos rojos Yo no sé si tengo dinero Y el azul Vale Y Yo no sé si Yo no sé si se le paga a la tía No, no entiendo si la tía se le paga ¿Cómo le he pagado? Si yo no tengo dinero En teoría No tengo dinero ¿No? Ah, mira Esto es por esto Far Project 2 Este Me genera este de aquí Vale O sea que esto Es lo mismo que esto en este caso No, no, no Que es falso De toda falsedad Vale Vale Bueno Voy a seguir aprendiendo De verdad que Complejo Pero tiene sus cosas Reward Reward Multiplay arrow Quest complete Purchase item Item 20 Entonces Yo quisiera comprarme De repente Unos guantes ¿Tienes guantes? ¿Tienes guantes? Si tienes guantes Pues estos 8% Armadura 8 ¿Y cómo pago? Yo no sé ¿Cómo pago? ¿Qué no dice el precio? No, no Realmente eso me tiene un poco raro Me pone raro Vale ¿Qué más tienes? No tiene arma para mí Ah, sí, ya está Mira No, pero me quedo con la que tengo Esto tiene Dos Oye, unas botas Más bonitas que las mías Que tenga Que tenga Tres agujeritos Sería genial ¿Y aquí qué lleva? Los genéticos Un anillo ¿Esto qué es? ¿Esto por aquí? No Yo creo que no puedo A ver ¿Cómo hice antes? No recuerdo Cómo hice A ver No recuerdo Cómo hice Bueno, lo que no entiendo Es cómo compro ¿Será que ahora es gratis? Sí No tengo idea Me gustaría poner esto Ah, espera Esto creo que dice Vender Vender Mira, te voy a vender esto Vale Te voy a vender este también Este también lo que encuentro Toda esta porquería Sean buenas o no Las voy a vender Vale Incluso el arco Te lo voy a vender Porque eres muy Buena persona Y Eso es lo que te vendo Eso me dice Que tengo En teoría De dinero A ver ¿Dónde es que vi Que yo tenía Del dinero ¿O no? Ay, no recuerdo Bueno Bueno Voy a seguir avanzando Si sabes algo de esto Por favor, dímelo Que yo estoy Como un poco perdido Bueno Pero vamos a caminar Primero Por la playa Vamos a ver Si conseguimos algo A ver la playa Le doy a la M de mapa Y me aparece esto Donde dice Que no tengo nada De dinero No sé Donde se ve El dinero Vuelvo a insistir Que me gustaría saber Donde tengo El dinero ¿Qué es esto? Ah Aquí puedo cambiar De arma Con la X Cambiaría de arma Cosa que no tengo Vale Y ahora me exprimí algo Del dinero Si donde tengo El dinero También sería la X No, es la misma ¿Dónde tengo el dinero? Por favor Ayudarme Bueno No sé Donde está Seguramente Luego la verí No te preocupes A ver Esto No puedo disparar La Q A ver ¿Qué hace la Q La Q No veo nada Quien sabe Cómo Activo esto O la Q De repente O como la puedo utilizar Ahora Ay, ay, ay Me muero Me muero Me muero Me he metido ahí Me estaba bajando La vida No me había fijado Ay Qué gracia Uy Mira, mira, mira Mira Ay Yo 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 Ay, ay Qué bueno A esa gema Ay Ay Vamos a cogerlo Una niña No se le va a decir Que no Aquí está puesto Vale Bueno chicos Yo lo voy a dejar hasta aquí Yo estoy Recién Recién Entrando Juego Recién Conociéndolo Y me gustaría Conocerlo mejor Si sabes Cómo jugarlo Si me quieres Recomendar algo Voy a tratar de leer un poco esto Para ver Cómo usar las cosas Ahora que no hay mucho que leer Opciones Opciones Es esta Y bueno Voy a tratar de ver Cómo Una segunda arma Sería interesante Porque así En realidad Ver si Entro del dinero Me gustaría saberlo Ok ¿De dónde sacó un Yo para comprar las cosas? Vale Así que bueno Como dije Si te gusta Dale like Coméntalo Compártelo Si quieres jugarlo Si sabes jugarlo Seguramente no sabes jugar Está grande Es el estilo ¿Cierto? Y también Creo que está Tiene una página Bueno Así que Bueno Ya sabes Dale cariño al vídeo Comenta Compártelo Like Suscríbete Chau Chau